Perseguidores implacables y cazadores de largas distancias, los perros salvajes africanos exhiben un estilo de caza único, conocido como depredación exhaustiva. Es por eso que hoy veremos todo el poder de los perros salvajes y sus batallas. Si te gustan este tipo de videos, sé bienvenido al capítulo número 36 de la Ley del Más Fuerte. El perro salvaje africano Licaon pictus, también conocido como perro pintado africano, perro cazador del cabo o perro hiena, es un canino originario del sur y del este de África clasificado actualmente por la Unión Internacional de la Naturaleza como especie en peligro de extinción. Se trata en Licaon de un canino de los más singulares. Sus manadas pueden llegar a la treintena de individuos y exhiben un estilo de vida nómada en el que pueden llegar a recorrer unos cincuenta kilómetros diarios cubriendo áreas de entre quinientos sesenta hasta tres mil doscientos kilómetros cuadrados. Pico en el reino animal, a menudo denominado depredación exhaustiva, en el cual los Licaones, al contrario de otras especies de cánidos que se valen de la fuerza, la velocidad o el sigilo, atrapan a su presa persiguiéndolas hasta la completa extenuación. Se trata a través de una especie de chirridos y que le ha valido a la especie el título del mejor cazador del reino animal. Tal es su eficacia que está demostrado que nueve de cada diez cacerías que llevan a cabo los Licaones, se saltan con un balance positivo para los mismos. Uno de los enemigos naturales de estos animales es la hiena. Las hienas son clectoparásitos frecuentes, y es por eso que siempre se enfrentan. Aquí sorprendieron a esta hiena robando comida, y estos perros no tardaron en ir por ella para darle su merecido. Y así hay muchos videos por los mismos motivos, el robo de comida. Si tienes un conejo como mascota, quizás este video no se vea. Para ti. Porque esta liebre trató de esconderse de estos depredadores, pero estos animales no se rinden y consiguen atrapar a su presa para luego partir a la liebre por la mitad. En mi opinión, ver cómo destrozan a otro animal no es algo a disfrutar o de rehuir, pero es la naturaleza en su forma más cruda. Fascinante video de los perros salvajes usando tácticas para cazar a una impala embarazada. Se puede ver al bebé saliendo del estómago de la madre mientras se la comen por los perros salvajes. Los perros salvajes africanos rasgan al antílope bebé por la mitad. Por lo general, separan a las crías o animales enfermos de la manada para ser una presa fácil. ¡Suscríbete al canal! Y acá, este pequeño claramente no tuvo ninguna oportunidad de poder escapar. Es por esta razón que estos animales son perseguidores implacables y cazadores a largas distancias. Estos se despliegan para así cazar a la presa más vulnerable o más fácil de atrapar. Pero a veces al enfrentarse a manadas de news, los licaones pueden salir muy lastimados, hasta el punto de costarle la vida. Como lo podemos ver en este video. El otro enemigo natural es el león. Porque estos eliminan a los cálidos siempre que les sea posible. Como lo podemos observar acá. Este gran león se abalanza contra todos los licaones, grandes o pequeños. Asegurando su almuerzo y el de su manada. A estos perros salvajes no le tienen miedo a feroces depredadores como lo son el leopardo o el guepardo al momento de quitarles la comida como lo podemos observar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.